Nació en Francisco y Madero Allá en medio de los cerros Desde muy chico el muchacho Y andaba entre los potreros Cerrando y cuidando bajas Y jineteando becerros Jesús Orona montaba Los caballos siendo un niño El maestro era un viejito Era experto y le enseñaba En Zaragoza y la Noria Su destreza demostraba Muy joven aquel muchacho Decidió cruzar el bravo Lo vieron en los carriles En Denver y en otros lados Dicen que en Wichita, Kansas Anda muy bien acoplado Para jugar en un derby Fue y compró la tejanita Ganando allá en el Tucán Tres carreras seguiditas El Chapo era su jinete Chuy cuidaba su yeguita Ya están toliendo ¡Ven! 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 Pueblo querido, Puro Pancho Madero, oiga. Entraron cuatro caballos, la final ya estaba lista, el carril, el jerezano, las anunciaba en la pista, al médico y al boludo, la gitana y la tejanita. Corrieron doscientas yardas con un 10.95, el Charly soltó la yegua, se vino la tejanita, no pudieron alcanzarla, fue campeona en la pista. Poncho Villa y su compadre y la cuadrada, a tres potríos, los hijos de Chullorona, van contentos al anillo, ya cobraron. No. No.